Ella me miró con una mirada involucradora y me envolvió sin yo saber que era una chapeadora Ella me miró con una mirada involucradora y me envolvió sin yo saber que era una chapeadora Chapeadora, por ti hago lo que sea Chapeadora, aunque me quieras pelar Chapeadora, te doy lo que me pidas Chapeadora, no me lo vayas negar Chapeadora 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 Te doy lo que me pidas Chapeadora, aunque tú me quieras chapear Chapeadora, yo veo vuelo para y yo me pongo mal, no me puedo controlar si la veo bailar Su movimiento de cintura a mi me simpatiza, wow, y como mueve la cinturita Me dejé llevar por la tentación de su deseo sin saber que todo para ella era un juego Y seguí, no me importó, la tipa estaba buena y me gustó su coro Toma, 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 dame, 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 a mi nadie me mandó enamorarme Toma, 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 dame, 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 a mi nadie me mandó enamorarme Toma, 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 dame, 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 a mi nadie me mandó involucrame Toma, 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 dame, 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 a mi nadie me mandó involucrame Chapeadora, 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 te doy lo que me pidas, chapeadora, no me lo vayas a negar Chapeadora, 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 te doy lo que me pidas, chapeadora, aunque tú me quieras chapear Toma, toma, dame, 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 a mí nadie me mandó a involucrarme Toma, 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 dame, 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 a mí nadie me mandó a involucrarme Toma, 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 dame, 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 a mí nadie me mandó a enamorarme Toma, 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 dame, 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 a mí nadie me mandó enamorarme Ella me miraba y me ubicaba, que pilas de bebidas pa' mi mesa bajaban Y se acercó, ni preguntó, sin nadie decirle en la mesa se sentó Y yo pensando en mi mente ligue, porque esta mami está como es Le hice una movie ultra HD, y le pedí como si es de Moe Si yo sabe que era una chapeadora Chapeadora Por ti hago lo que sea Chapeadora Aunque me quieras pelar Chapeadora Te doy lo que me pidas Chapeadora No me lo vayas a negar Chapeadora 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 Te doy lo que me pidas Chapeadora Aunque tú me quieras chapear Doble U la letra El bolígrafo en fire Produciendo DJ Adubi Para tú esa chapeadora El de la mano nerviosa Dicenlo Mervin Me hace daño pero me gusta Nosotros somos el buen sonido record Dame la luz he visto El balbero Yo me quité.